El 14 de agosto se estrenará la serie El Robo del Siglo, basado en el histórico robo al Banco de la República de Bellupar, donde hurtaron 24 mil millones de pesos en octubre de 1994. Los protagonistas de esta historia, entre ellos el actor Andrés Parra, dramatizarán la manera como la banda delincuencial sustrajo 6 toneladas de billetes de una de las bóvedas de la entidad bancaria. Netflix, un servicio de televisión online, le apuesta de nuevo a una producción colombiana. Esta serie fue creada por Camilo Prince y Pablo González, quienes además dirigieron el proyecto junto a Laura Mora. ¿Qué? ¿Esperaban a alguien más? No. Esto no es ningún jueguito de policías y ladrones. Bienvenidos a Valledupar, el verdadero robo del siglo. Valledupar, el verdadero robo del siglo.